qué tal todos ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la cadena de pique aquí en el centro barcelona hoy quería hablar otro vídeo sobre el juego corto como como acabamos como acabamos el el golpe puntos de referencia para la punta del palo respecto del cuerpo para ayudaros a tener y si finish que se ve en la tele en la semana que el juego acaba con los los codos así ligeramente doblados empiezan a a situarse a casi a cada lado cada lado del cuerpo al final y os quería dar un punto de referencia aquí para para donde donde acaba la punta del palo vale entonces muchas veces el juego corto me voy a poner así porque se verá mejor pero los alumnos así tiran tiran tirando el palo excesivamente excesivamente hacia la izquierda con un arrastre del palo tanto el palo como los brazos a través del cuerpo y eso muchas veces pues acaba acaba haciendo que el juego le dé un poco con la hacia la punta hacia la punta del palo eso podría abrir la cara o las que pierden un poco de velocidad se van un poco más a la derecha y os quería dar una referencia aquí para él para el finish del del juego corto y y es aquí sensación de que la punta de la punta del palo aquí me voy a acercar un poquito más la punta del palo acaba ligeramente a la derecha del del bolsillo izquierdo vale entonces cuando estoy acabando no tengo la sensación de que estoy arrastrando arrastrando el palo al izquierdo con mis manos y antirrazos simplemente estoy dejando que caiga y la consecuencia de esa caída el palo acabará como he comentado hace un momento en la parte interior del del bolsillo vale vale aquí vale desde aquí también esta perspectiva vale tengo la sensación de que simplemente estoy dejando que que caiga el palo y la fuerza que esté aplicando el palo está yendo más bien hacia hacia arriba y a consecuencia de eso el palo acaba acaba aquí en la parte interior del del bolsillo vale y ese es él típicamente lo que vas a ver en la tele el fin de semana vale esa sensación aquí otras cosas que remarcaría aquí es como he comentado en otro vídeo pues el codo con derecho está con prácticamente la misma relación con el bolsillo derecho que al principio vale cuerpo ha participado los brazos están ligeramente doblados tengo un poco más de espacio espacio que en el momento de impacto al final a esté empezando a encarar el objetivo vale a todos son pequeños detalles de cómo cómo deberías acabar o a típicamente acaban acaban este golpe alrededor de hoy estoy hablando de golpes igual de 10 15 metros vale aquí casi la sensación de de un bolsillo otro bolsillo vale y la noción de la relación entre la punta la punta y el del bolsillo podría daros algunas pistas para ayudar en la ejecución de este golpe vale espero que esto ayude a importante señal al final del swing de lo que ha pasado antes vale y no esto sería un golpe más más bajo no es tu poder vale ese golpe suave delicado que coge cierta altura vale y estoy acabando aquí punto del paro justo en la parte interior del bolsillo muy bien espero que esto ayude y de aquí a poco se ve vuelto con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias